Ayer se ha tenido una resolución mediante la cual en la parte resolutiva se le recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, a que se abstenga de realizar actos de contravenga, las normas electorales sobre principios de neutralidad y normas sobre proselitismo político, bajo el percibimiento de remitirse copias de toda la actividad del Ministerio Público. ¿Puedo explicarnos en que solamente se le está prohibiendo? Sí, porque de acuerdo a los anexos que se han juntado al oficio que nos remitió la coordinadora de Defensoría del Pueblo, solo se juntó una muestra de un medicamento y un volante que a criterio del jurado electoral especial del Santa ha considerado que se estaría contraviniendo violando el principio de neutralidad. Entonces, desde ese punto de vista, toda vez que este tema tiene un procedimiento distinto al de propaganda electoral y publicidad, no regimos de acuerdo al artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por tal motivo, por ahora le estamos recomendando que su conducta se ciña a las normas electorales vigentes. ¿Pueden hacer campañas médicas, pero no repartir medicinas? No, no debe ser. ¿Por qué? Porque esa actividad el jurado electoral lo está considerando como que está favoreciendo a su organización política. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos recomendando que no lo haga. Si lo vuelve a hacer, entonces vamos a remitir copias de lo actuado, del expediente al Ministerio Público a fin de que ellos, el fiscal, el representante del Ministerio Público proceda de acuerdo a sus atribuciones. Si insiste, entonces la norma dice, el 346 de la Ley Orgánica de Elecciones, que se remitirá copia lo actual al Ministerio Público. Y esto ya ha sido, está siendo notificado a la Municipalidad también de noche. ¿Hay otras municipalidades o candidatos que se enviaron a una resolución? No, este es solamente sobre publicidad que se ha enviado a la Municipalidad Provincial. Generalmente son por los paneles que aparecen en las avenidas, en las calles.